98 millones de dólares es lo que guarda en su cuenta el actor Carlos Ponce. Esta increíble cantidad de lana la viene amasando desde 1993, cuando inició su carrera actoral. El intérprete puertorriqueño ha mantenido una gran cantidad de relaciones amorosas controversiales, y una de esas fue con Jimena Duque. ¿Pero quién de los dos tendrá más millones en sus cuentas? Jimena es una actriz reconocida por su participación en novelas como El rostro de Analia y La Fan. Tras años de trabajar como actriz y generar una buena lanita, encontró otro recurso mucho mejor que la actuación. Actualmente, la fortuna de la actriz no es un misterio para nadie, pues ella misma dijo en sus redes sociales cuál es su ganancia mensual por trabajar como empresaria en un negocio de marketing multinivel, especializado en productos de belleza, generando casi 3 millones de dólares mensuales. Así como lo escuchas, un poco difícil de creerlo, ¿verdad? Su ganancia anual estaría entre los 36 millones de dólares, gracias al maquillaje y a su propia línea de gafas que se distribuye en su tierra de origen, Colombia. Algo más que le aporta a su cartera son los auspicios que consigue para su Instagram, en donde tiene más de 4 millones de seguidores. Tanto dinero genera que incluso pudo apoyar con su chamba a la fundación Jóvenes Unidos por Riohacha. Gracias a esto también pudo comprar un fabuloso Cadillac del año color blanco, muy al estilo de las Kardashian. Además, tiene una enorme mansión en Miami con todos los juguetes. Por otro lado, Ponce ha trabajado sin parar como músico y actor desde el 93, generando una cantidad millonaria de dólares. Gracias a su ardo trabajo, ha obtenido varios bienes inmuebles, como su gran casa en la ciudad de Miami, en la que disfruta de la piscina y el jacuzzi. También puede presumir en Instagram su lujoso carro de última tecnología. Carlos puede darse los lujitos de viajar cada vez que él quiera por todo el mundo, a los diferentes destinos paradisiacos. Incluso People With Money lo considera uno de los intérpretes mejores pagados del 2021. Vaya que ambos se dan grandes gustitos gracias a sus trabajos. Ponce y Duque mantuvieron una hermosa relación digna de los melodramas en los que ambos participaban. Pero, como todo lo bueno se acaba, Jimena y Carlos terminaron en 2016, tras mantener una relación de casi 3 años. La actriz de 36 años comentó en People en Español que su ruptura se dio porque el puertorriqueño de 48 años no estaba dispuesto a dar el siguiente paso y casarse. Como mujer y como mamá, como cristiana, nunca debí salir de mi casa sin haberme casado, expresó. Si no le daban el anillo, ella no estaba dispuesta a seguir con esa relación que no iba para más. La chava añoraba un compromiso del bueno, con boda, fiesta, circo, maroma y teatro. Ahora Jimena tiene el anillo y está reenamorada de Jay Adkis, con quien tiene dos hijas y una gran mansión valuada en más de 2 millones de dólares. Con un novio así de guapo y una casota, yo también me quedo re tranquila. Mientras que su ex, el actor de Perro Amor, mantiene una relación estable con la periodista mexicana de 33 años, Karina Banda. ¿Y tú qué opinas? ¿Carlos invierte mejor sus millones que su ex Jimena? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu buen like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias!